Verte dormida es ver en calma todo mar medio vestida Un pecado por terminar tiemblan tus pestañas como mariposas hoy al despertar Si fue el destino hizo a nuestro aladino conceder mis tres deseos En un solo cuerpo de mujer en la luz de tu mes y ya empieza mi mejor amanecer Si, se llama Silvia, despierta mi energía Es siempre positiva y siempre quiero más de Silvia Se llama Silvia, me encienden sus caricias Camino a casa, el faro que me guía siempre Mujer o niña, puede ser con sus armas y sus caprichos No necesita rey ni espadas pues con el brillo de sus ojos me doy por vencido Nunca he sido superman Pero me puede hacer sentir volar Si, se llama Silvia, despierta mi energía Es siempre positiva y siempre quiero más de Silvia Es siempre positiva y siempre quiero más de Silvia Silvia, se llama Silvia, me encienden sus caricias Camino a casa, el faro que me guía siempre Silvia, se llama Silvia, despierta mi energía Silvia, despierta mi energía Es siempre positiva y siempre quiero más de Silvia Siempre positiva y siempre quiero más de Silvia, se llama Silvia Me encienden sus caricias, camino a casa el faro que me guía siempre